Queridos amigos, qué alegría es poder compartir en esta conferencia, junto a gente tan amada que es el ministerio en honor a él, las Galmes, toda la familia, la iglesia, el ministerio, gente que admiramos, que aprendemos y nos sentimos tan honrados en esta oportunidad de poder compartir un poco de lo que Dios nos ha estado hablando en esta convocatoria llamada Un clamor por el deseado, que es tan pertinente porque entendemos que todo lo que está pasando en las naciones tiene que ver con despertar nuestro deseo por Jesús. El avivamiento que la Biblia profetiza para los últimos tiempos no es Dios haciendo algo, sino que es Dios enviando a alguien. Y es ese clamor por el deseado que va a hacer que Cristo sea manifestado físicamente en todas las naciones en su regreso. Por eso ahí en Ageo 2.7 dice, las naciones temblarán y vendrá el deseado de las naciones. Todo lo que está pasando en el mundo, está temblando la seguridad, está temblando la salud, están temblando los gobiernos, están temblando muchas cosas la naturaleza. Todo lo que está pasando anuncia que el deseado de las naciones está viniendo, pero Jesús no puede venir si no es deseado. Y esto pasa en los ambientes, esto va a pasar en toda la tierra. La segunda venida de Cristo será en respuesta al deseo, al clamor. Tantas situaciones pasarán que el espíritu y la novia van a empezar a decir, ven, ven, ven deseado de las naciones. Por eso es un honor que estamos con Agustín poder compartir esta enseñanza con ustedes y esta administración. Y bendecimos una vez más a todo el ministerio en honor a él, las galmes y toda la familia preciosa del reino. Gracias por hacernos parte de esta convocatoria. Antes de compartir la palabra, quiero que podamos adorar un momento, porque esto es un principio. Jesús solo se manifiesta donde es deseado. Y yo anhelo que se despierte tu deseo por él. Que en tu casa, en tu hogar, se despierte el deseo por Jesús. En tu familia, aun si sos pastor, líder, que puedas despertar el deseo de generaciones por Jesús. Porque si restauramos el deseo por Cristo, veremos la mayor manifestación del Hijo del Hombre preparada para los últimos tiempos. Y de eso voy a hablarte en unos minutos. Pero ahí donde estás, cierra tus ojos y te pedimos, Espíritu Santo, haz crecer nuestro deseo por Cristo. Que esta conferencia, que esta convocatoria sea leña, sea leña al altar de nuestro corazón para que se encienda en pasión y en deseo por ti. Que toda la circunstancia que está pasando en el mundo despierte deseo. Que la tormenta nos haga mirar al que está en la barca. Y hoy fijamos los ojos en ti, fijamos los ojos en ese trono alto y sublime. Levantamos la mirada. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene del Señor. Hoy en el nombre de Jesús todo deseo temporal mengua. Y declaramos Jesús el deseo superior, el placer superior, el deseo eterno. El alfa y el omega, el principio y el fin, todo comienza en ti, todo vuelve a ti. Te adoramos en este día, te adoramos. Porque la adoración es la manifestación de nuestro deseo por ti. Recibe ahora nuestra adoración, amado de nuestra alma. Quiero ver lo que vendrá Quiero escuchar lo que no se escuchó El deseado de las naciones Frente a mí está Quiero ver lo que vendrá Quiero escuchar lo que no se escuchó El deseado de las naciones Frente a mí está Y su rostro brilla Más que el sol Su belleza Inigualable es Y sus ojos Como llamas de fuego El que es Y nunca deja de ser Y nunca deja de ser Y nunca deja de ser El que es Y nunca deja de ser Aleluya 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 Reinarás por siempre Aleluya 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 Reinarás por siempre Padre, despierta a tu novia en cada nación despierta a tu novia que esta leve tribulación momentánea haga que le vemos la mirada a aquel que está sentado en el trono hoy declaramos el cielo no está en cuarentena Dios no está en cuarentena y la novia se despierta para ver la mayor manifestación de Cristo en las naciones en los últimos tiempos oramos en este día despierta a tu novia despierta a cada persona que está escuchando y viendo esta transmisión por tu Espíritu Santo despierta el Espíritu de tu iglesia también levanta a aquellos que van a despertar a tu novia en el nombre de Jesús levanta a una generación de precursores que despierten a tu novia para todo lo que viene en los últimos tiempos despierta nuestro deseo por Cristo Espíritu Santo y gracias Cristo por estar en este lugar y gracias Cristo por este día te damos toda la gloria y abrimos nuestro corazón para que nos hables en este día en tu nombre oramos amén amén y amén quiero profetizar sobre tu vida que en este día Dios te va a despertar para despertar a otros cuando uno se despierta una familia se puede despertar y si una familia se despierta toda una comunidad se puede despertar y si una comunidad se despierta la nación se puede despertar por eso es el tiempo del despertar de los hijos de Dios es el tiempo del despertar de la novia porque según la Biblia la evidencia de ese último avivamiento será el despertar de la iglesia con la identidad de novia porque si bien Dios va a restaurar las familias en los últimos tiempos y el corazón de los hijos volverá a los padres y de los padres a los hijos no dice la Biblia que el Espíritu y los hijos traen al deseado si bien Dios va a restaurar las familias en los últimos tiempos tampoco dice la Biblia que el Espíritu y las familias dicen ven lo que dice la palabra es que el Espíritu y la novia dicen ven por eso oro para que Dios restaure tu identidad de esposa de Cristo espiritual que seas hombre o mujer es una identidad en tu espíritu cuando la identidad de novia es restaurada tu espíritu se enciende en pasión se enciende en amor se enciende en fidelidad y se enciende en deseo y Dios está despertando en tu corazón este clamor por el deseado que nace en la cruz nace en la cruz tenemos que saber de donde venimos y hacia donde vamos solo los que saben de donde vienen y hacia donde van podrán ser efectivos solo una iglesia que está mirando la cruz de donde viene pero también están mirando al que viene al que ha de venir las bodas solo los que saben de donde vienen y hacia donde van serán la iglesia que manifestarán el reino de Dios hoy y predicarán las buenas noticias del evangelio que es lo que Cristo hizo lo que Él hace y lo que Él hará y este evangelio va a ser irresistible para las naciones en los últimos tiempos el mundo no puede resistir el evangelio completo el evangelio integral o el evangelio eterno como lo llama Apocalipsis capítulo 14 versículo 6 por eso en el nombre de Jesús declaro que si sos parte de esta conferencia Dios te está despertando para todo lo que viene y ese despertar ya comenzó amén y amén y Dios nos dio esta palabra para transmitir en esta sesión que el título es el despertar de la novia y sentimos estábamos orando con Agustín y sentimos que este mensaje va a traer un gran despertar sobre tu vida sobre tu familia sobre tu casa sobre toda la comunidad sobre toda la nación quisiera que me acompañes a Romanos 13 verso 11 y 12 dice así el apóstol Pablo dice y esto conociendo el tiempo presta atención conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño voy a seguir leyendo pero déjame decirte esto los que conocen los tiempos se despiertan del sueño por eso dice conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos la noche está avanzada y se acerca el día desechemos pues las sobras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz varias cosas quiero meditar en esta sesión sobre estos dos versículos que tienen varios puntos que quiero enfatizar primero dice conociendo el tiempo es hora de despertarnos los que conocen el tiempo se despiertan luego va a decir la noche está avanzada y que la oscuridad está avanzando como vemos hoy en las naciones a través de la pandemia de la pobreza de la corrupción el avance de la noche solo está anunciando que pronto va a amanecer y él es el amanecer él es el sol de justicia que se está por manifestar y tengo una buena noticia para darte mi hermano mi hermana la noche tiene fecha de vencimiento es verdad que la noche está avanzando pero alguien tiene que escuchar esto se acerca el día por eso es el tiempo dice Pablo saquen las sobras de las tinieblas sáquense esas esas emociones desvirtuadas sáquense esa mentalidad pervertida esa mentalidad corrompida y vístanse y tomen las armas de la luz porque el avance de la noche está anunciando que algo glorioso se está por manifestar entonces quiero hablarte de tres características en este día para experimentar el despertar de la iglesia en los últimos tiempos tres características número uno conocer el tiempo Pablo dice los que conocen el tiempo se despiertan hay un hambre que Dios está poniendo en la iglesia por entender los tiempos y esto tiene que ver con la restauración del ministerio profético puro en el cuerpo de Cristo que el ministerio profético tiene que ver con una iglesia que entiende los tiempos que sabe de donde viene que sabe donde está y que sabe hacia donde va y hay algo poderoso cuando entendemos los tiempos nos despertamos pero una iglesia que no entiende los tiempos está dormida es una iglesia dormida dice la palabra de Dios que el pueblo sin profecía se desenfrena o sea cuando no entendemos los tiempos nos desenfrenamos nos perdemos necesitamos alinear y yo oro para que en este día se alinee tu reloj al reloj de Dios y puedas empezar a entender los tiempos y quiero ayudarte un poco en esta charla a poder avanzar en esto el entendimiento de los tiempos nos da sabiduría y autoridad sabiduría son las estrategias para manifestar el reino sabiduría es la forma en que aplicamos lo que escuchamos de Dios lo que recibimos de Dios necesitamos una iglesia sabia Mateo 25 dice que en los últimos tiempos una gran parte de la iglesia será sabia no solamente escuchará tremendos sermones sino que va a aplicar lo que escucha entonces necesitamos sabiduría también necesitamos autoridad autoridad es la influencia para transformar las cosas sabiduría es la estrategia para saber que hacer autoridad es la influencia para que haya frutos en lo que hacemos cuantos creen que la iglesia necesita más sabiduría y más autoridad pero el principio bíblico nos enseña que el entendimiento en los tiempos desata sabiduría y autoridad y esto lo encontramos en primera crónicas 1232 dice esto primera crónicas 1232 que los hijos de Isaacar eran 200 principales sólo 200 personas que dice que eran entendidas en los tiempos conocían los tiempos que sabían sabiduría sabían lo que Israel debía hacer y cuyo dicho seguían todos sus hermanos autoridad sus dichos influencia todos les hacían casos oh mi hermano recibe esto ahora quiero declarar sobre tu vida Dios te reviste de entendimiento en los tiempos ahora declaro que él te da luz para entender los tiempos él te da sabiduría recibe ahora mientras estés en esta conferencia vas a recibir estrategias vas a recibir una dirección clara de qué tenés que hacer con tu familia con tu iglesia con tus decisiones abre tu corazón Dios te va a dar sabiduría pero también Dios te va a dar un manto de autoridad para que tus palabras y tu vida tenga poder para transformar y que otros puedan seguirte pero todo empieza con el entendimiento en los tiempos entender los tiempos significa comprender que Dios es el mismo ayer hoy y siempre pero hace cosas distintas en cada generación Dios es el mismo ayer hoy y siempre pero no hace lo mismo ayer hoy y siempre él hace cosas nuevas en cada generación y una iglesia que no entiende los tiempos no puede entender las cosas que Dios hizo que son importantes entender las cosas que Dios está haciendo hoy y las cosas que él va a hacer Apocalipsis 1 8 dice yo soy el alfa y la omega el principio y el fin dice el señor el que es el que era y el que ha de venir el todopoderoso entender los tiempos es entender el que era el que es y el que ha de venir es entender lo que Cristo hizo lo que Cristo hace hoy y lo que él va a hacer antes de su regreso en su regreso y a partir de su regreso un entendido en los tiempos y recordá como empezamos en romanos 13 los que entienden los tiempos se despiertan y mi hermano yo te quiero animar a que sea un tiempo para entender los tiempos pastores que puedan enseñar sobre el entendimiento de los tiempos a la iglesia porque los que entienden los tiempos se despiertan la iglesia sabe mucho del que era sabe mucho de lo que Cristo hizo algo del que es algo de lo que él hace pero muy poco del que ha de venir el evangelio integral es la victoria de Jesús en la cruz la victoria aplastante del Señor sobre el pecado sobre la muerte sobre Satanás en la cruz pero también es la victoria actual como hoy en el nombre de Jesús tenemos poder para vencer el pecado tenemos poder para vencer la muerte tenemos poder para vencer a Satanás hoy pero también es la revelación de la victoria futura de Jesús como cuando Cristo venga dice Apocalipsis 20 2 él va a apresar a Satanás por mil años y después por la eternidad al final de Apocalipsis 20 como en el futuro él va a vencer a la muerte para siempre el final de Apocalipsis 20 dice que el último enemigo que será destruido será la muerte y como también el pecado dejará de existir para siempre no sé si me estás escuchando esto es el evangelio y tengo una buena noticia para darte Satanás la muerte el pecado tienen fecha de vencimiento y sólo una iglesia entendida en los tiempos recibe las armas para ejecutar esa victoria que Cristo ya ganó necesitamos entender los tiempos necesitamos estudiar los últimos tiempos en la palabra de vuelta la iglesia tiene mucho entendimiento del que era tiene entendimiento algo del que es y siempre decimos esto que hace como bueno ciento y algo de años al principio del 1900 hubo un avivamiento yo hace poco pude estar ahí en la calle Azusa en Los Ángeles donde empezó todo este mover del espíritu y este avivamiento empezó cuando un grupo de personas dijeron el que era el que hacía cosas poderosas hace dos mil años el espíritu que descendió en Pentecostés está vigente hoy para todos nosotros y cuando la iglesia entendió los tiempos y dijo lo que pasó está disponible para que pase el que era es Dios no está muerto Dios no sólo hacía milagros Dios hace milagros Dios no sólo sanaba enfermos Dios sana enfermos Dios no sólo restauraba familias Dios restaura familias cuando la iglesia dijo el que era es se desatuna un avivamiento y hoy estamos viviendo la manifestación del que es hoy no nos reunimos no hacemos cultos para recordar lo que hizo solamente hoy la iglesia tiene hambre por experimentar lo que él hace pero quiero hablarte que viene una ola de avivamiento poderosa y tiene que ver con el avivamiento del que ha de venir porque ahora la iglesia dice ok ya experimentamos al que es estamos empezando a experimentar al que es pero ahora Dios está despertando hambre para prepararse para el que ha de venir en la otra sesión te voy a hablar de cómo prepararnos la palabra prepararse está compuesta por dos palabras pre que es antes y pararse ponerse en pie Jesús en los evangelios más de 10 veces de su propia boca dice que tenemos que estar preparados para el que ha de venir un entendido en los tiempos se prepara imagínate que sabes que viene una gran tormenta sobre la ciudad o un tornado y que haces de antemano te pones en una posición para atravesar lo que viene la iglesia entendida en los tiempos se anticipa es una iglesia anticipada es una iglesia que está pre puesta en pie que está lista para todas las circunstancias que la Biblia dice que van a pasar en los últimos tiempos pero sobre todo es una novia puesta en pie para el amado es una novia que no será sorprendida los entendidos en los tiempos no son sorprendidos los entendidos en los tiempos son anticipados están puestos en pie de antemano y preparan a otros entonces quiero impartirte hambre por estudiar los últimos tiempos si vos no sabés lo que ha de venir ¿cómo te preparás para eso? ¿cómo podemos clamar en acuerdo con Dios por lo que va a pasar si no entendemos los tiempos? la Biblia no es solo un libro histórico sino que es un libro profético dice 2 Pedro 1 19 en adelante dice que la Biblia es la profecía más segura ¿qué significa eso? que esto no es solo información de lo que pasó sino que esto es poder que nos prepara y nos anticipa para lo que va a pasar por eso quienes entienden los tiempos están despiertos como dice la palabra el entendimiento de la esperanza del que ha de venir nos purifica entender los tiempos te santifica entender los tiempos te hace efectivo entender los tiempos desata un avivamiento en tu vida espero que estés recibiendo hambre por entender los tiempos ¿por qué prepararnos y por qué estudiar en la Biblia en los últimos tiempos? déjame darte algunas razones si querés anotar primero razones bíblicas hay 150 capítulos en la Biblia que hablan sobre los últimos tiempos un 26% de este libro son profecías de lo que va a pasar en la generación del regreso de Cristo cuando Cristo venga y a partir del regreso de Cristo porque cuando Cristo venga no termina nada comienza todo y hay mucha gente que dice ¿para qué estudiar los últimos tiempos? ¿para qué afanarse con lo que viene? ¿para qué saber eso? no hace falta vivamos el hoy esa es la filosofía de este mundo pero los entendidos en los tiempos saben conocen al que era conocen al que es y al que ha de venir y Pablo dice los que conocen el tiempo se despiertan yo oro por el despertar de la novia en esa ciudad oro por el despertar de la novia en Argentina oro por el despertar de la novia en Chile por el despertar de la novia en Brasil en Colombia en el norte en Israel en todo el mundo pero para esto la iglesia tiene que tener hambre por conocer los tiempos 150 capítulos que nos hablan de los últimos tiempos en la Biblia Apocalipsis 1 verso 3 dice bienaventurados los que leen los que oyen y los que guardan las palabras del libro de Apocalipsis las palabras de esa profecía bienaventurados los que leen los que oyen y los que guardan felices benditos los que estudian Apocalipsis y de vuelta hoy la iglesia es el libro que menos estudia porque Satanás dijo no quiero que conozcan los tiempos porque los que no conocen los tiempos están dormidos y una iglesia dormida será una iglesia derrotada pero mi hermano en este día vengo a decirte que el Espíritu Santo está despertando a la novia en las naciones el Espíritu Santo está provocando un gran despertar y aún en medio de esta noche de esta pandemia y de tantas dinámicas en las naciones Dios va a despertar a su novia aleluya en la Biblia hay 260 en el Nuevo Testamento hay 260 capítulos y el regreso de Cristo se menciona 318 veces estás escuchando de 260 capítulos 318 menciones al regreso de Cristo entender amar y prepararse para el que ha de venir es una pieza fundamental para la iglesia victoriosa me gusta decir que la iglesia primitiva vivía como si Cristo hubiese resucitado ayer y volvería mañana la iglesia primitiva estaba hambrienta por ver al que ha de venir Pablo escribía cosas diciendo los que hayamos quedado seremos arrebatados Pablo decía yo voy a ver a Cristo volver sabemos que no lo vio pero tenía hambre porque Dios nos muestra el principio hay que vivir por hambre con hambre por el que era por el que es y por el que ha de venir escucha esta estadística por cada vez que la Biblia menciona la primer venida de Jesús menciona ocho veces la segunda venida o sea por cada vez que hay un versículo del que era hay ocho del que ha de venir y en el Nuevo Testamento tenemos 50 veces explícitamente se nos dice que tenemos que estar listos para la temporada de su regreso tenemos que conocer los tiempos Jesús exhortaba y decía ustedes saben por el clima cuando va a llover se preparan para los cambios de clima pero muchos van a ignorar las señales de mi regreso porque estarán dormidos hay razones bíblicas hay razones pastorales por las cuales estudiar los últimos tiempos porque dice la Biblia que muchos cristianos se ofenderán con Dios por haber ignorado las profecías y cuando las cosas empiecen a pasar como el coronavirus dirán ¿dónde está Dios? ¿por qué Dios permite estas cosas? si Dios es bueno ¿por qué está pasando esto? y eso lo harán porque ignorarán las profecías y como pastores tenemos que enseñarle a la gente a estar preparadas hay razones pastorales para entender los tiempos y crecer en entendimiento de los tiempos hay razones proféticas porque hay muchas señales que tendremos que entender que tendremos que considerar hay muchas razones proféticas y hay muchas cosas que hoy están pasando hay razones evangelísticas para profundizar en el entendimiento en los tiempos ya que la Biblia dice que la mayor cosecha de almas de la historia se dará en el contexto de la generación del regreso de Cristo Mateo 24 14 Apocalipsis 14 y hay varios textos que nos dicen que esa última cosecha será poderosa una iglesia que entiende los tiempos predica el evangelio por eso oro en este día para que venga entendimiento en los tiempos hay razones apostólicas porque la Biblia dice que vendrá una comprensión sobre todo el cuerpo de Cristo sobre los últimos tiempos en los últimos tiempos escucha bien eso Jeremías por ejemplo 23 20 dice que en los últimos tiempos vendrá entendimiento a la iglesia sobre los últimos tiempos Daniel 12 13 escucha bien dice los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento Daniel viene diciendo habrá una temporada oscura habrá días de mucha desesperanza en la tierra en la tierra Daniel estaba profetizando los días que estamos viviendo pero dice en ese contexto habrá una generación de entendidos dice que van a resplandecer en el nombre de Jesús quiero declarar que tú eres uno de esos que Dios le va a dar entendimiento en los tiempos y dice que estos enseñarán sabiduría a la multitud en el nombre de Jesús que en esta hora te despiertes entonces mi primer consejo conocer los tiempos para que se experimente el despertar de la novia en la iglesia necesitamos crecer en el entendimiento en los tiempos lo segundo que Pablo dice primero dice conociendo el tiempo y lo segundo que va a decir es ya es hora de despertarnos del sueño y déjame decirte esto cuando Jesús enseñó sobre los últimos tiempos enseñó que un gran sueño vendría sobre los cristianos en Mateo 25 él dice muchos se van a adormecer se va a adormecer la fe se va a adormecer la adoración se va a adormecer la santidad dice que vendrá un sueño sobre toda la iglesia pero escucha bien dice Mateo 25 ahora lo vamos a leer que la revelación del esposo que ha de venir el entendimiento en los tiempos la va a despertar va a venir un sueño profundo pero que es lo que va a despertar a la iglesia el entendimiento de los tiempos el entendimiento del que ha de venir del esposo cuando pienso en este sueño siempre se me vienen dos escenas bíblicas la primera la encuentro en el mar de Galilea donde hay una gran tormenta una gran tormenta y los discípulos están afanados y turbados y preocupados y Jesús está durmiendo en esa barca y esto nos muestra un principio lo que desvela y preocupa a la iglesia Jesús está durmiendo hace dormir a Jesús nosotros estamos preocupados Señor con la pandemia y Señor con nuestra economía y Señor con los números y estamos preocupados con cosas temporales y Jesús está durmiendo porque lo que nos preocupa Jesús lo duerme pero tenemos otra escena del Getsemaní y en el Getsemaní está tremendo porque Jesús se acerca a sus discípulos y les dice muchachos podrán quedarse despiertos conmigo en esta noche y encontramos que tres veces los discípulos se duermen Jesús está desvelado y los discípulos se duermen el principio de esta segunda escena es lo que desvela Jesús duerme a la iglesia la de Galilea la del mar de Galilea es lo que desvela la iglesia duerme a Jesús Jesús está ocupado en otras cosas vemos que lo que desvela Jesús los discípulos duermen cuántas cosas hoy Jesús está desvelado no sé si puedes recibir esta palabra el Señor te dice deja de preocuparte por cosas temporales si yo te dije que ibas a pasar del otro lado no existe tormenta temporal que pueda anular una promesa divina lo que Él te dijo lo va a hacer oh mi hermano no existe coronavirus no existe pandemia no existe nada creado que pueda separarte del amor de Dios lo que Él te dijo Él lo va a cumplir descansa en Él descansa en Él pero despiértate a las cosas que realmente están desvelando a Jesús y Jesús está desvelado por una iglesia santa Jesús está desvelado por una iglesia entendida en los tiempos Jesús está desvelado por una iglesia que cumple la gran comisión Jesús está desvelado por una iglesia que está preparada puesta en pie para el que ha de venir Mateo 25 verso 5 al 7 dice y tardándose el esposo habla de una generación que va a parecer que el esposo no viene cabecearon todas y se durmieron verso 6 y a la medianoche se oyó un clamor aquí viene el esposo salida a recibirle entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas Jesús está hablando en su último sermón público y dice esto va a venir un gran sueño sobre la iglesia pero habrá una voz en medio de la noche y que en medio de esta noche puedas escuchar esa voz que está diciendo aquí viene el esposo el esposo está viniendo y dice que cuando en medio de la oscuridad alguien clamó y se escuchó la voz de que el esposo estaba viniendo la iglesia dice que arregló su lámpara y se despertó o sea la voz que anuncian las naciones que el esposo está viniendo va a despertar a la iglesia no es la voz que viene un ladrón en la noche porque dice en primera tesaronicencia 5 que Jesús vendrá como un ladrón en la noche para los que son de la noche para los que están en tinieblas pero le dice Pablo a los tesaronicenses ustedes no están en tinieblas para que esperen un ladrón ustedes son del día Jesús vendrá como el esposo del día para la iglesia la iglesia que es de la luz está esperando a su esposo y la revelación de que viene el esposo va a despertar el sueño de la iglesia Pablo de vuelta dice en Romanos 13 los que conocen los tiempos se despiertan más que despertarnos para algo tenemos que despertarnos para alguien y dice Mateo 25 en la medianoche cuando esté más oscura la noche se va a escuchar una voz aquí viene el esposo y que está diciendo Jesús en medio de la noche la iglesia se va a despertar y hoy quiero profetizar que hoy estamos en una de las peores noches de la historia moderna hay oscuridad en las naciones pero en medio de la noche la novia se va a despertar pero la medianoche anuncia que aunque todavía está oscuro ya comenzó un nuevo día y quizás estás pasando una noche y decís pastor siento tanta oscuridad hoy pero quiero darte una palabra de Dios un nuevo día acaba de comenzar como los días comienzan en la oscuridad todavía está oscuro pero pronto va a amanecer y el esposo el lucero de la mañana el esposo del día se va a manifestar y ante esta noticia dice Jesús que los que escuchen esta voz se van a despertar se van a despertar en el nombre en el nombre de Jesús quiero declarar que te despiertas se despierta tu espíritu se despierta tu corazón se despierta tu alma te despiertas por amar más y desear más al que era al que es y al que ha de venir en el nombre de Jesús los últimos minutos mi tercer consejo según romanos 13 11 y 12 es tomar las armas de la luz Pablo dice cuando la noche está avanzada habrá una iglesia que se despierta pero también habrá una iglesia que toma las armas de la luz estamos en ese tiempo tenemos que dejar la oscuridad tenemos que desechar las sobras de las tinieblas pero es tiempo donde ve un ejército que toma las armas de la luz ve un ejército que toma las llaves del reino Jesús en Mateo 16 nos dio las llaves del reino Jesús dijo habrá una generación que verá muchas puertas cerradas pero a ustedes les daré las llaves que abrirán toda puerta hoy estamos en una generación donde se cierran puertas en la salud en la economía en las finanzas en las emociones pero quiero darte esta palabra Jesús te dio las llaves del reino son llaves de autoridad todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos el Señor te dio las llaves el Señor te dice toma las llaves abre puertas porque una llave correcta vos podés conocer la llave pero si no la metes en una puerta no se abre es tiempo de tomar las armas y empezar a usarlas quiero decirte esto la oración no pasó de moda la oración sigue siendo un arma de destrucción masiva para el reino de las tinieblas Lucas 18 7 y 8 dice que en los últimos tiempos la iglesia orará día y noche armas tomar las armas la oración quiero darte una noticia la adoración no pasó de moda adora en todo tiempo adora la mañana adora la tarde adora la noche adora todo el tiempo toma las armas de la luz para despertarte tenés que conocer los tiempos y tomar las armas de la luz predica el evangelio Dios te dio llaves de autoridad Dios te dio llaves de revelación puedes sentirte que estás rodeado por el enemigo pero quien tiene las armas de la luz accede a la perspectiva celestial en todas circunstancias ¿se acuerdan como el criado de Eliseo que estaba rodeado de enemigos pero él entendió que tenía llaves y Eliseo dijo abre sus ojos y de repente en medio de esa situación hostil pudo ver ese ejército que estaba a su favor las armas de la luz te hacen acceder a la perspectiva celestial y hoy quiero decirte esto quizás me decís pero acá en nuestra nación está la pandemia y hay tanta necesidad quiero decirte esto son más los que están de tu lado que los que están contra ti son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros la noche es el momento para tomar las armas de la luz y las armas de la luz te dan autoridad te dan revelación te dan poder te dan libertad te dan libertad me encanta decir esto que la verdadera libertad no es salir de una circunstancia difícil sino es experimentar a Dios en toda circunstancia esos discípulos estaban en la tormenta pero como Jesús estaba en la barca estaban libres y cuando logras experimentar a Jesús en toda circunstancia vives en libertad cuando Pablo y Silas a medianoche adoraban usando las armas de la luz en medio de la noche de vuelta la noche es el escenario para experimentar el poder de aquel en quien hemos creído esta noche no será tu cementerio esta noche te vas a despertar en medio de esta noche en las naciones será el escenario que Dios usará para despertar tu adoración para despertar tu fe para despertar tu clamor y Pablo y Silas estaban adorando y la cárcel se abrió pero a mí me impacta que Pablo y Silas no corrieron Pablo y Silas no se fueron de la cárcel se quedaron ahí le predicaron al carcelero le predicaron a su familia todos los demás corrieron pero ellos se quedaron y aun cuando el carcelero les dijo se pueden ir Pablo y Silas dijeron no, no, no nosotros nos quedamos acá que vengan los magistrados les queremos predicar el evangelio la cárcel se abrió pero no se fueron corriendo ¿saben por qué no corrieron? porque ellos ya eran libres la verdadera libertad no significa no pasar días difíciles la verdadera libertad tiene que ver con experimentar la presencia de Dios en la cárcel en la noche en el desierto y adorar en todo tiempo porque quien adora en el desierto adorar en el palacio quien adora en la cárcel también podrá adorar fuera pero quien no adora en los días difíciles nunca podrá adorar la noche es el escenario para que te despiertes y quiero declarar en el nombre de Jesús viene el tiempo del despertar de la novia si estás ahí en tu casa cierra tus ojos por un momento si quieres levantar tus manos quiero profetizar sobre tu vida Dios te despierta viene entendimiento en los tiempos quizás me decís pastor yo conozco mucho al que era estudié mucho lo que Cristo hizo pero no estoy experimentando al que es ni tampoco entiendo al que ha de venir ahora en el nombre de Jesús declaro un manto sobre tu vida de entendimiento en los tiempos declaro que en la noche te despiertas ahora declaro que te duermes a las cosas temporales te duermes aquello que Jesús está dormido pero te despiertas a todo aquello que Él está desvelado y tu espíritu se despierta tu entendimiento se despierta pero también quiero profetizar que tomas las armas de la luz que ahora tomas esas armas que te fueron dadas siento que Dios te devuelve el arma de la adoración de la intercesión de la palabra oh Dios te va a empezar a dar esas llaves te va a mostrar que tienes esas llaves y que puedes abrir puertas y en medio de la noche te despiertas siento profetizar veo músicos que Dios levanta que van a cantar la palabra músicos que van a cantar las profecías predicadores y maestros de la palabra que no solo van a enseñar lo que Él hizo sino que van a enseñar lo que Él está haciendo y que van a enseñar lo que Él va a hacer el que era el que es el que ha de venir puedo ver personas que van a empezar a fluir en cánticos en creatividad en arte no solamente expresando lo que Él dijo sino lo que Él está diciendo oh veo en mi espíritu una unción profética que te va a hacer anticipar Dios va a levantar a la iglesia como una voz profética que le va a decir a las naciones esto es lo que viene en los próximos años y las naciones estarán preparadas y tu ciudad estará preparada la casa estará preparada mientras avanza la oscuridad déjame profetizar lo que dice Isaías 60 la gloria de Cristo se manifestará dice Isaías 25 que hay un velo que cubre a la humanidad pero será quitado por la luz de la bondad del Señor cuando el deseo de Cristo por volver se encuentre con el deseo en la novia porque vuelva ese velo se va a romper el velo que dice Isaías 25 que cubre las naciones se va a quebrar cuando se encuentre el deseo de Cristo por volver que ya está pero el deseo de la novia por el que ha de venir la gloria de Cristo se manifestará el poder del Evangelio crecerá Mateo 24 14 predicaremos el Evangelio del Reino hasta lo último de la tierra y entonces vendrá el fin de Satanás entonces vendrá el fin del pecado y quiero darte una buena noticia la mayor cosecha de almas se verá por una iglesia que está despierta en la noche una iglesia que cultiva el aceite en sus lámparas como dice Mateo 25 y una iglesia que en medio de los días difíciles está diciendo canten vamos canten pueblos tribus naciones canten como dice Isaías 24 que en medio del tiempo difícil se escuchará un cántico gozoso canten 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 porque tu cántico tu adoración activa la maquinaria del reino de los cielos a tu favor por eso canta adora en el nombre de Jesús vamos a adorar un momento vamos a cantar la palabra de Dios y mientras cantamos yo declaro el despertar de la novia el despertar de la novia se despierta la novia se despiertan los guerreros mientras avanza la oscuridad esto dice Isaías 60 la gloria de Cristo resplandecerá Isaías 25 dice esto el velo que cubre a la humanidad será quitado por la luz de su bondad Apocalipsis 14 relata esto el poder del evangelio crecerá cantamos tu palabra la mayor cosecha de alma se verá Mateo 24 14 Jesús dijo testimonio a las naciones será y Apocalipsis 11 declara el misterio de Dios se consumará Mateo 25 nuestra lámpara encendida estará cultivamos aceite en la intimidad Iglesia de Chile declara nuestra lámpara encendida estará cultivamos aceite en la intimidad desde Chile hacia todas las naciones declaramos nuestra lámpara nuestra lámpara encendida estará cultivamos aceite en la intimidad profetizamos despertaremos al sonido de su voz no no dormiremos velando estaremos amada iglesia esposa del cordero es el tiempo de manifestar su gloria el despertar de la novia despertaremos despertaremos al sonido de su voz aquí viene el esposo no dormiremos velando estaremos profetiza sobre todo Chile amada iglesia esposa del cordero este es el tiempo este es el tiempo este es el tiempo de manifestar su gloria canten canten de toda lengua tribu y nación despierten sopla viento del espíritu llenando con su santidad la creación canten en medio de la noche canten de toda lengua tribu y nación despierten sopla viento del espíritu llenando con su santidad la creación una última vez profetizamos despierta un cántico en tu novia en las naciones canten canten de toda lengua tribu y nación despierten sopla viento del espíritu llenando con su santidad la creación despertaremos profetizamos despertaremos tú estás despertando a tu iglesia en Chile padre profetizo sobre el ministerio en honor a él su asignación de despertar a la novia incrementa la unción puedo ver como Dios nos multiplica para todo lo que viene Dios está multiplicando el caudal de la voz Dios está multiplicando hasta donde llega la voz la potencia de la voz porque este es el tiempo porque en medio de la peor noche se escuchará la voz más dulce que despierta a los hijos y a las hijas para la cosecha de la última hora porque el deseo por el amado será restaurado por la voz de las amigas del novio de los amigos del novio que con su intercesión sus canciones su clamor sus enseñanzas restaurarán el deseo de la iglesia y puedo ver como ese aroma se extiende a todo América y a otras naciones y a otros idiomas y a otras tribus porque dios te eligió para esta hora por eso la lucha se había incrementado en el último tiempo pero esa lucha era la poda de dios porque dios te poda para que lleves más frutos porque la poda es la recompensa de dios para los que llevan frutos y el señor te dice has pasado el invierno pero viene un tiempo de tanto fruto ha pasado el invierno pero la primavera está llegando y en el invierno trate tu raíz pero en la primavera se verán los frutos yo no te he dejado no te he desamparado y yo te despierto en medio de la noche pero te preparo para despertar a otros y te unjo para despertar a otros yo estoy despertando el clamor por el deseado en Chile y en las naciones y te he elegido para esto padre ahora en el nombre de jesús declaramos entendimiento en los tiempos sobre todos los que están viendo este congreso un manto de entendimiento en los tiempos daniel 12 3 los entendidos resplandece declaro el despertar a lo que a te desvela y ahora en el nombre de jesús las armas de la luz para manifestar tu gloria en los últimos tiempos jesús y lo recibimos y te damos toda la gloria 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 en el nombre de jesús que sea hecho que sea hecho que sea hecho amén amén